Reconocimiento a título póstumo, César Martín Hernández Fernando Matas Nevado Luis Ginés Martín Mario Tejera Rodillas 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 ¡Gracias! José Luis Sánchez Parra José Luis Sánchez Parra Para que se entrega estos reconocimientos a título póstumo solicitamos la presencia del alcalde de Béjar, don Alejo Riñones, y del concejal de Deportes, Raúl Hernández. Y solicitamos también a los familiares de César Martín Hernández que nos acompañen aquí en el escenario para recoger este reconocimiento. También a los familiares de Fernando Matas, a los familiares de Luis Ginés, de Mario Tejeda, de Jorge Rubén Hernández y de José Luis Sánchez. Gracias. 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 Fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Después de estos momentos tan afectuosos por parte de toda la ciudad de Béjar y tan sentidos, no sé si alguno de los presentes queréis tomar la palabra y decir alguna cosa a los que estamos aquí reunidos. bo evaluating los técnicos pueden leer en los competidores de César Martín Hernández. Yo por supuesto pues buenas noches a todos y enhorabuena a los premiados. Agradecer parte nuestra, mi hermano y mí de toda nuestra familia pues a los organizadores de este evento y también al escenario de IntLaughro, de Béjar, pues este recuerdo que han tenido hacia mi padre, José Luis que era un gran deportista aficionado sobre todo al ciclismo como se ha podido apreciar en las imágenes y valorar todo esto pues a nosotros nos emociona que la gente tenga este recuerdo y aprovechar también para darle las gracias a mi madre que está por ahí por demostrarnos lo valiente que está siendo y darnos el apoyo que nos aporta día a día. Un beso Yo también dar las gracias a todo el mundo y sobre todo acordarme de mi hermana que no ha podido venir, mi cuñado Pepe mi sobrina Isla y mi futuro sobrino Nico que está del camino simplemente dar las gracias a todo el mundo, mis familiares que están por aquí a Manolo Gallego por las fotos que nos han concedido de mi padre que no teníamos y no acordarme tampoco no me quiero olvidar de Manolo Pro que es uno de los culpables de los que estamos hoy aquí Gracias Manolo Yo también dar las gracias a todo el mundo por el apoyo recibido a las oportunidades por las muestras de cariño y homenaje que se le han hecho y sobre todo a sus amigos moteros por los tratos que han compartido con él que era parte de su vida y que aunque se ha ido muy pronto se ha ido como a él le hubiera gustado sobre su moto que era su ilusión y su vida Muchas gracias Bueno, yo por supuesto dar gracias al Ayuntamiento Abejar pero sobre todo bueno dar gracias a Mario y bueno a toda esta gente que se nos ha ido y que bueno pues sobre todo son una muestra y un ejemplo de una manera de vivir que bueno pues creo que de alguna manera nos enseñan esa perseverancia del deporte esa lucha día a día y que de alguna manera pues debemos continuar nosotros esa lucha a pesar de que ellos nos tienen Muchas gracias Gracias a todos Un sexy y un no it es el título de la tercera actuación